Pasas noches en vela, esto no es nada normal, así que en este vídeo te voy a explicar cómo solucionarlo. Pues bien, el insomnio es mucho más común de lo que pensamos, es una condición que ha venido en aumento incluso después de la pandemia y más o menos el 30% de la población lo sufre. Esto no es normal y dormir es una de las condiciones claves del ser humano para recuperarse, para reparar, para antienvejecer y para evitar una alteración metabólica. Así que el sueño es muchísimo más importante de lo que pensamos, por ende, tratar el insomnio es clave. Pero muchas veces lo que comemos sí puede estar impactando en nuestra calidad de sueño. Entonces, existen algunos alimentos que pueden impactar de forma negativa todo nuestro sistema y como consecuencia podemos estar teniendo insomnio. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Por supuesto, la cafeína y tomar cafeína en las horas de la tarde para algunas personas, los tés negros o el té verde, también eso puede afectar el funcionamiento de algunos neurotransmisores y puede activarnos en los momentos inadecuados. Otro punto que es supremamente clave que la gente desconoce es el consumo de azúcares. Si tú tienes muchos azúcares y eres de las personas que se dice a sí misma es dulcera, puede que eso te esté afectando tus ciclos de sueño, tus ciclos circadianos y la forma como tu cuerpo se comporta hormonalmente y te puede estar dando insomnio. Otro de los temas súper importantes o alimentos que pueden impactar o hábitos también es comer muy tarde en la noche. Entonces, las personas que tienden a hacer comidas muy copiosas en la noche, el cuerpo se focaliza en el proceso de transformación de esos alimentos en vez de la reparación. Y en las noches el ambiente hormonal cambia completamente. Entonces, las personas que cenan muy tarde en la noche, no solamente el cuerpo se va a enfocar en el proceso digestivo, sino que además están más predispuestas a la ganancia de grasa corporal. Así que esto es súper clave para que lo vayas corrigiendo si quieres rehabilitar tu insomnio. Comer muy salado también puede afectar tu funcionamiento o el funcionamiento de tus neurotransmisores y esto puede también impactar en el proceso de cómo tú duermes, porque la sal contribuye a un proceso de deshidratación. Y en el proceso de sueño y reparación necesitamos estar hidratados para tener una buena profundización y calidad de sueño. Y ahí voy con el siguiente punto y es la actividad física muy fuerte en la noche. Si tú estás haciendo actividad física muy fuerte en la noche, es muy posible que tu cuerpo no alcance a hacer todo el proceso de rehidratación. Las personas que hacen actividades como crossfit, actividades como de musculación muy fuerte, o cardios muy largos, es decir, actividad cardiovascular muy larga como ciclismo, correr, este tipo de actividades pueden tomar de ti o pueden generarte un desequilibrio hidroelectrolítico por la deshidratación en el momento de la noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú te vas a dormir, tienes muy poco espacio y que tu cuerpo recupere el proceso de hidratación. En el futuro o durante la noche, cuando tú estés en el proceso de reparación, pues su cuerpo no va a alcanzar a rehidratarse completamente y eso no va a permitir que tú te profundices. Así que el proceso de hidratación es fundamental. Esto le pasa muchísimo a las personas que toman alcohol. Yo no sé si ustedes han percibido o en algún momento han tenido alguna resaca y sienten que no se profundizan y al otro día amanecen supremamente cansados. Más que el proceso del alcohol, es el proceso de deshidratación lo que genera ese cansancio y agotamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir todas estas condiciones? En el marco general, este es el panorama. Pero también, no comer suficientes vegetales en tu dieta puede limitarte de la obtención de algunos neurotransmisores o de nutrientes que son fundamentales para que tú tengas esos neurotransmisores y tengas el ambiente hormonal a nivel cerebral que necesitas para el proceso de profundización y tener una buena calidad de sueño. ¿Qué vamos a hacer? A partir de aquí, vamos a hablar de lo que sí puedes hacer para regular el insomnio y cómo revertirlo. Y yo les hablo desde la absoluta experiencia de una persona que durante casi un año no pudo dormir. Y este proceso es un proceso de rehabilitación. Pero tienes que ser muy juicioso en tu calidad de sueño y tener higiene del sueño para que puedas conciliarlo y para que puedas descansar y reparar profundamente. Aparte de eso que entre menos dormamos, pues más nos envejecemos. Y esto puede impactar de forma estructural nuestras hormonas y esto es fundamental tratarlo para la calidad y el bienestar total del ser humano. Lo que podemos hacer son muchísimas cosas. Entonces voy a empezar por el tema de hábitos. Es súper importante que tú te desconectes de los estímulos negativos que hacen tu cerebro dos horas antes de dormir. ¿A cuáles estímulos me estoy refiriendo? Entonces, el primer estímulo es el estímulo de las pantallas. No solamente en la televisión, sino también en el computador y las redes sociales. Como lo hablamos en otro video de las redes sociales que voy a dejar aquí abajo linkeado. Este video lo pueden ver ahí. Allí explico muy bien el impacto de las redes sociales sobre nuestro sistema neurológico. Pero se tienen que desconectar de las redes sociales por lo menos dos horas antes. Y eso va a ser súper importante para que tu cuerpo se relaje y deje de recibir los estímulos de dopamina que te mantienen activo o alerta. Entonces, clave que lo hagas. También en otro video enseño cómo bloquear de tu celular las redes sociales para que se bloqueen y no tengas esa sensación o esas ganas de estar revisando todo el tiempo. Entonces, es muy importante que de forma consciente lo hagamos, dejemos el celular lejos y nos retiremos tanto de la televisión, el computador, como los celulares. Esto va a ser clave para que tu cerebro se relaje. Número dos. Evitar cenar comidas muy pesadas y por lo menos tres horas antes de dormir. Entonces, ¿qué va a pasar? Tres horas antes de dormir en la hora ideal que tú puedes tener para cenar son entre las seis y media de la tarde y las siete de la noche. Porque más o menos a las nueve o diez de la noche, ahí tenemos el pico de melatonina, que es el pico que nos hace descansar. Entonces, en ese momento es donde deberíamos ya estar recostados en la cama para que nos coja el sueño y podamos profundizarnos y poder descansar más o menos. Esa es la hora en la cual metabólicamente nuestro ciclo circadiano está preparado hormonalmente para irnos a dormir. Entonces, a las seis y media, siete de la noche, deberíamos estar haciendo nuestra última comida. Y esta última comida no debe ser muy copiosa, porque si es muy copiosa, ya van a tener un impacto, el cuerpo se va a concentrar en el proceso digestivo y no vas a descansar. Número tres, no consumir azúcar en tu última comida y ojalá, si puedes, no consumir grandes cantidades de harinas. Y con harinas me refiero a grandes cantidades o de pasta o de arroz o de plátano, yuca, tortillas, maíz. Bueno, dependiendo de cada país, la cultura alimentaria es diferente, pero acá en Colombia la gente come una comida muy copiosa a base de arroz. Más hacia el sur la gente come una comida a base de pasta. Entonces, es muy importante. A algunas personas les gusta quedar muy pesados porque quedas con una sensación como de adormecimiento para irte a dormir. Pero esto hace todo lo contrario. Aparentemente en un inicio te genera como un letargo, pero realmente esto lo que va a hacer es complicar tu proceso de profundización de sueño. Y necesitas profundizarte para que tu cuerpo empiece a reparar. Así que, idealmente, que tus comidas no sean copiosas. Entonces, que sean más bien ligeras. Número cuatro, evitar consumir café después de las dos de la tarde. Entonces, y esto es difícil en una cultura cafetera. Entonces, acá en Latinoamérica tomamos mucho café, hacia el sur se toma mucho mate, ninguna de las dos, ni mate ni café después de las tres de la tarde. Si tú sabes que tienes un problema de insomnio, tienes que hacer conciencia de que este hábito lo tienes que incluir en tu vida y evitar el café a partir de las tres de la tarde. Por último, y no menos importante, es fundamental que te hagas consciente de la micronutrición. Los micronutrientes que están presentes en los vegetales, vegetales frescos, de hojas verdes, van a ser muy importantes para que tus neurotransmisores funcionen de forma adecuada. Así que, si tú eres de las personas que no está consumiendo vegetales en ninguna de sus comidas, debes incluirlo. Ojalá puedas incluirlos incluso en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. De menos tres veces al día para garantizar que tengas micronutrientes que te permitan estos procesos neurológicos que te permitan dormir. Y el último tip, no menos importante, son las grasas en la dieta. El cerebro es 97% grasa. Y el sustrato más importante para su funcionalidad, para el recubrimiento de las meninas, para los neurotransmisores, para el funcionamiento hormonal, son las grasas. Así que, si tú no tienes suficientes grasas en tu dieta y tu dieta es a base de carbohidratos, que ya lo mencionamos hace un rato, es muy importante que bajes el consumo de carbohidratos y subas el consumo de grasas en tu dieta. Gran proporción de la población tiene problemas de insomnio por esta mala distribución de los nutrientes en su alimentación. Es decir, comen muy poquitas grasas y muy alto en carbohidratos. La gente que come muy alto en carbohidratos, es decir, si aparte de eso se estresa, aparte de eso vive sobreestimulada por las pantallas, aparte de eso se acuesta a dormir tarde, no se hidrata, es muy factible que esté predispuesta a sufrir el insomnio. Este cambio en la dieta, en la alimentación, va a contribuir muy positivamente a que tu cerebro y tus procesos hormonales a nivel cerebral funcionen de forma correcta. ¿Cuáles son esas grasas saludables? Volvemos y las repetimos. El aguacate, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, ajonjolí, aceite de ajonjolí, nueces, marañón, nuez del local, nuez del Brasil, macadamia, almendras. Todas ellas nos ayudan o nos contribuyen de forma positiva a alimentar nuestro cerebro y alimentar la funcionalidad de nuestras hormonas para que podamos dormir de forma correcta. Así que espero que esta información te funcione y si conoces a alguien que no esté durmiendo de forma correcta, por favor comparte ese video, dale like y nos vemos en otra ocasión. Yo soy Diana Castillo, nutricionista, dietista y epidemióloga. Y aquí vas a aprender a nutrirte para que no tengas que medicar.